Vendrá la muerte Y no escupiremos Nuestros amores Serán eternos Trabajando en la morgue Robamos cuerpos Y acumulamos sangre Por siempre enfermos No somos románticos Somos negrománticos Vendremos folias Ahogamos miedos Nos enterramos Viejos secretos Ven y se acuesta Con carne muerta Amores putrefatos Sus dentes de madera No somos románticos Somos negrománticos Negrománticos Vendrá la muerte La escupiréis Solo buscamos Negrománticos Negrománticos Distinto primario Cuchillo entre los labios Orgasmo y muerte Negrománticos No somos románticos Somos negrománticos 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 Negrománticos